Hola amigos de Eventos Latinos, esta vez nos encontramos en el Festival Chapin 2009, en cual se inició hace 8 años como un picnic y evolucionó a lo que es ahora el Festival Chapin. ¿Qué tal amigos de Eventos Latinos? Nosotros estamos aquí con el grupo... Atentado! Estoy aquí con el señor Aurelio, el director del grupo. Señor Aurelio, cuéntame un poquito de su experiencia aquí en el Festival Chapin. Muy contento, muy contento por la gente de Guatemala que nos apoya, por la gente de México y ustedes tan buena gente que son. Dios los bendiga, Dios los colme de bendiciones y a mi gente de Guatemala la quiero, porque de veras nos han apoyado. Y él es la tercera vez, segunda vez que venimos para acá. Primero Dios, ojalá y no sea la última y primera vez. Primero Dios, en mayo estamos en Nueva York y luego pasamos por aquí, ojalá y podamos. Hola amigos, somos el grupo... Atentado! Y quiero mandarle un cordial saludo a toda la raza chapina a través de eventoslatinos.us. Amigos, nos encontramos este día con el dueño de la Radio América, con el señor Alejandro Carrasco. ¿Qué se siente estar aquí presenciando el Festival Chapin aquí del año 2009? Esta es la novena edición de este encuentro de guatemaltecos y de amigos de Guatemala, entre quienes me encuentro. Conocí Guatemala hace ya varios años, me encantó el país, me encantó ver cómo valoran lo suyo. Con el comité de organizadores hemos estado trabajando en la promoción y también en la parte de la animación y transmitiendo en vivo por primera vez el gran día chapina. Me encuentro con el grupo urbano y reggae, Tivalgi and V Master. Tivalgi, ¿me puedes contar un poquito de qué tipo de genre de música ustedes tocan? Bueno, la verdad yo te pudiera decir que nosotros hacemos de todo. Nosotros hacemos desde bachata, reggaetón, estamos bregando con duranguense, lo estamos volviendo un poquito futurístico. Estamos haciendo diferentes cositas para seguir el movimiento urbano. Cuéntame, ¿cuándo piensan ustedes lanzar su primer disco? Bueno, yo estoy en el, me faltan tres canciones más y sale mi primer disco que se llama Aguanta la Presión. Así que pronto, unos dos meses más, se viene el video también. Una canción de aquí con Dovalgi, reggae style, reggae music, Santiago Chile representing. This is how we do, man, you know. Bueno, mi gente, un saludito para Eventos Latino, tú sabes, Dovalgi, la controversia, letra callejera coming soon. Espérenos muy pronto aquí con V Master. Yo. Yo. Eventos Latino punto US, you know. This is how we do, man. Reggae love Chile, you know. ¿Qué tal, amigos? Estamos ahorita hoy día con la señora Gloria Osiris directamente desde Guatemala. ¿Cómo se encuentra la señora Gloria? Pues yo me siento súper bien. Este es mi sexto año que vengo al mismo evento. Bueno, yo les digo que yo ya soy parte del inventario del Gran Día Chapín. Porque no hay Gran Día Chapín sin Gloria Osiris. Eso escríbanlo. Pero independientemente de eso, es un evento del cual cualquier guatemalteco se puede sentir y debe sentirse orgulloso. Porque eso nos da unidad, eso nos da todo. Pues estamos fuera de nuestro país. Y lo más lindo de este evento es que volvemos a encontrarnos con personas conocidas. Las comidas. Bueno, todo. Y ahora están mejor que nunca. Bueno, amigos, les saluda Gloria Osiris. Un saludo muy especial para EventosLatinos.us. Gracias por quererme un poco y le mando muchos besos a mi público guatemalteco y del mundo entero. Muchas gracias. Hola amigos de EventosLatinos, nosotros seguimos aquí. Hoy me encuentro con el DJ Max, el paisano de la nueva 87.7, tan latina como tú. Sí, por supuesto, traemos una variedad de música para toda la gente latinoamericana, centroamericana, mexicana, hondureña, guatemalteca, suramericana. Traemos música para toda la gente latinoamericana. Por eso la radio se llama la nueva 87.7, tan latina como tú. Tenemos al aire un mes, más o menos. Por ahí vamos. Vamos creciendo a paso agigantado. La gente nos está aceptando bastante bien. Gracias a toda la gente por su apoyo, de verdad, le lo agradecemos bastante de corazón. Porque sin ustedes no fuéramos nadie, porque esto es para ustedes. Simplemente nosotros programamos lo que a ustedes les gusta escuchar. Gracias, estamos disfrutando del evento, el festival El Gran Día de Chapin aquí en el Montgomery Fairground. Si usted no vino, se lo perdió, pero lo está viendo a través de EventosLatinos. Ya harás, EventosLatinos.us. Si se lo perdió, ¿qué lo sentimos? Pero a la próxima, este es DJ Max, el paisano de la nueva 87.7, tan latina como tú. ¿Qué tal amigos de EventosLatinos? Nuevamente Diana aquí con ustedes en el festival Chapin. Estoy ahorita con el grupo de Rana. Bueno, la verdad nos sentimos contentísimos de que nos hayan invitado a este festival Chapin. Traemos nuestra música directamente desde Guatemala para todos los hermanos centroamericanos, mexicanos y todos, venimos con mucha, mucha garra, queremos darle a la gente la música nueva que tiene el grupo Rana y todos los éxitos que son del grupo Rana también. Creo que el público Chapin siempre es bien agradable, es bien prendido y eso es lo que a nosotros nos gusta, que la gente responda y no solo los Chapines, sino los salvadoreños, hondureños, todos responden, les gusta el merengue, les gusta la cumbia, un poquito de soca y un poquito de salsa. A seguir bailando y disfrutando, nosotros esta tarde les traemos todos los éxitos del grupo Rana con las nuevas canciones que vienen en el álbum titulados Sin Límites. Ahorita tú vas a ver ahorita el concierto y vamos a prender a la gente, ahorita vamos a poner candela. Comenzamos con que desde el Guatemala nuestro único país, como la gente de... Hola amigos Somos la gente de Rana Y un saludo para EventosLatinos.us Que tal amigos Nuevamente Diana aquí con ustedes Y seguimos disfrutando aquí del Festival Chapin Y hoy día me encuentro con el señor Giovanni Pinzón Giovanni es del grupo Bohemia Suburbana Señor Giovanni, ¿me puedes decir cómo te sientes Estar hoy día aquí en el Festival Chapin? Bien contento, sobre todo Sabiendo que estamos celebrando nuestra independencia Y creo que una muestra De nuestra independencia es poder Ir y venir y salir del país y entrar Creo que buscar un futuro mejor Y contento trayendo la música ¿Qué proyectos tiene para el futuro? Bueno pues ahora estamos lanzando un nuevo disco Que se llama Bohemia Suburbana Como la banda Y nuestra idea ahorita es Sacarlo de Guatemala Justamente traerlo a A las comunidades latinoamericanas En Estados Unidos Y conquistar el mundo Hola hermanos latinoamericanos Giovanni Pinzón de Bohemia Suburbana Y les mando un saludo desde acá En eventoslatinos.us Uniendo a la comunidad latinoamericana ¿Qué tal amigos? Me acabo de encontrar ahorita con la señora Carmen Viuda de Molina Señora Carmen, cuéntame ¿Qué se siente estar aquí en el Festival Compartiendo con todos sus paisanos guatemaltecos? Bueno, me siento verdaderamente muy feliz Porque yo amo tanto a mi Guatemala Y cuando digo Guatemala Es todititos mis guatemaltecos Y no digamos mi tierra, verdad Que es un paraíso terrenal La eterna primavera Pues ya son 25 años que estoy trabajando Para mis guatemaltecos Fundadora del Comité Guatemala Hoy todavía fraternidad guatemalteca Mi nombre es Jessica Monroy Y estamos aquí en el Montgomery County Fairground Celebrando el Gran Día Chapín Los esperamos el otro año Aquí como siempre Los grupos número uno de Guatemala Los esperamos con todas las comidas típicas Y esperamos verlos Y que estén aquí con nosotros ¿Qué tal amigos de eventos latinos? Aquí me encuentro con uno de los organizadores Del comité del Festival Chapín 2009 Y ahorita nos va a contar un poquito De qué es lo que está haciendo el día de hoy Mi nombre es Carlos René Mijangos Soy miembro del Comité del Gran Día Chapín Y quiero agradecer a eventos latinos Por esta oportunidad que nos brinda Para dar a conocer nuestra cultura guatemalteca Gracias por ver el video Gracias.